¡Muy buenas noches! Y gracias por acompañarnos en este, en nuestro nuevo horario de sexo servidoras. ¡Mua! ¡Este! Bueno, empecemos ya, por favor. Para ser político se requiere tener una piel muy dura. Y para ser candidato en el Estado de México, se necesita además ser invulnerable a los insultos. Sí, pero todo, todo tiene un límite, ¿verdad, maestra Delfina? Primero decían que tengo un sobrino secuestrador, después que ando con la barca. Después me relacionan con el Javier Duarte. Ojalá que no se hagan porque después soy novia de Trump o soy descuantizado. A ver, ¿dijo de Trump o de pastor? No, no entendí, no entendí. No, y lo que le falta que le digan a la pobre Delfina. Comadre de las mujeres vampiro. Prima de la mancha voraz. Hermana del coco. Amante del señor del costal. Un colega de Eva Cadena o algo peor. Mexiquense. No. ¿Ha echado de Andrés? No sé. Bueno, la verdad es que descuartizador así es. Vean cómo dejó a la izquierda mexicana, hecha trizas. Bueno, estas son las esposas y exnovias de Trump, todas muy guapas. Entonces, yo sé si... ¿Qué tienen en común con la maestra Delfina? Exacto. Bueno, primero que nada, Donald Trump cuando escuchó a la maestra Delfina decir esto de que se había sido novia de ella, comentó lo siguiente. ¡Ay, no más! No subestimes a la maestra Delfina. La maestra Delfina tiene lo suyito abajo de ese disfraz de maestra. ¿La quieren conocer a fondo a la maestra Delfina? A ver, a ver. Hola. ¡Ay, maestro! Pues entonces esto explica el odio de Trump. Nos odia por culpa de Delfina, es odio por despecho. Sí, la extraña. Yo no la vi nada despechada, la maestra Delfina. No, se veía bastante bien Delfina, sí. Bueno, cambiando de información, los jóvenes son el futuro de México. Bueno, no todos, los que estudian diseño gráfico, esos no. El gobierno lanzó una convocatoria para elegir el logotipo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y les vamos a enseñar ahora algunos de los diseños que la gente dio. ¿El que ganó? ¿Nos vas a enseñar el que ganó? No, no les podemos enseñar el mejor, porque no lo hubo. Les podemos enseñar estos, son los que llegaron y juzguen ustedes. Aquí está este primero. ¿Qué es eso? Un avión estrellándose, por lo visto. Es el sacrificio. Es para ahorrar nuestras raíces indígenas, es el sacrificio de un avión. Tenemos otro, a ver, mándenlo, por favor. A ver. ¡Wow! Este es muy bonito, el charro volador. Está clarísimo, fíjate. Es un cromosoma jugando de portero charro con una cabeza de mundo. Un concepto siempre que nos dejen claro que las drogas destruyen. Es una muela eso. Para que te acuerdas de que ahora en los aviones solo sirven botana charra, ¿no? Sí, pura riad. Así es la botana charra. El que sigue, por favor. Es un buen intento de hacer un avioncito de papel, pero no supo cómo acabarlo. ¡Oh, aquí están todos los ángulos de las siglas del AIS-TM! ¡Oh, ching! ¡Qué bonito! Burlate, burlate, pero a este muchacho, a este diseñador, le espero un gran futuro vendiendo tacos. ¡En efecto! Y ahora, ¿tenemos algo más o ya no? Para nosotros, este es el ganador. A ver, venga, este es el que más nos gustó. ¡Ah, cóminos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está bien culebra! ¡Qué profundo! ¡Está culebra! Ahí se ve lo que parece una M al final, pero no es una M. No, son las guitas, Nal, de la mujer dormida que se volteó. ¡Ya se despertó! ¡Exacto! Bueno, ya, suficiente. ¡Vamos a Deportes! Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. ¡Deportes! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien ustedes? ¡Qué rayada! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Sí, ya sé. Pues el sábado se llevó por fin a cabo la tan esperada pelea. Entre Canelo y Chávez Jr. Un fraude. Un fraude. Sí, la verdad es que... Dice que estuvo arreglada, que fue un fraude, que nos robaron. Nos dieron la cara a todos. Pues la gente se quedó con muy mal sabor de boca. Y como todos ya sabemos, el Canelo ganó por decisión unánime. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Chávez Jr. Días antes de la pelea en una entrevista con ESPN. A ver. ¿Con qué música te vas a presentar? Sí. Ahí era. Esa es la de... ¿Qué es? No es la de... Ah, la de Mordor. No, yo. ¿Qué es tú? 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 A eso se referían, ¿no? Con esa entrena. Sí, sí, sí. O lo mejor así dan las gracias en Culiacán, ¿no? Eso ya es todo. Bueno, así se preparan para las peleas, ¿no? Como no regresan, en la cual, pues mínimo insultos. Pero no se lamentaron. No, ¿cómo no? Se lamentó su papá, se lamentó su mamá, se lamentó su entrenador Beristáin, o sea, se lamentó todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué pedo es ver perder a tu peleador? Pero, ¿qué le habrá querido decir con eso? Pues no sé, que vaya y que chique su puta madre al pendejo, ¿no? Yo eso es lo que entendí. Yo creo que sí, pero la verdad es que Junior se vio lento, se vio descolorido. La verdad es que desilusionó a muchos. O sea, es el cruz azul del boxeo. ¿Por qué siempre una y otra vez, caray? Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que dijo al final de la pelea acerca del desempeño del Canelo. Pues me estuvo ganando con el jab, con la derecha, toda la pelea, pero nunca me lastimó. La verdad es que... Pero nunca me lastimó. Ya ven cómo el boxeo sí causa daño cerebral. Bueno, lo que pasa es que no podía abrir los ojos y no se podía abrir en el espejo. No sabía la madrina que le habían puesto. Le dejaron la nariz como a su papá, ¿eh? Bueno, pero su papá... Su papá peleó con más de 100 papeles. Digo, rivales. Rivales. O sea, eso. Sí, sí. Ya, 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 ok. Lo que sí hay que decirlo, el Canelo no se fue limpio, sus guantes tenían un poco de sangre. Exactamente. Y de hecho, al final de la entrevista dijo, me pega porque me quiere. Pero por fortuna tiene a su familia que lo quiere y lo apoya de la siguiente manera. Julio César Yune. Julia. Ced, Eli, el lobo me mordió. No. ¿Qué pasó? Le pegó el Canelo. ¡Ah! Pero la neta, qué mala suerte. Que el mismo día que te muerde el lobo, te rompe la cara el canelo. O sea, pobre, la neta, mal día. Perdón, le pegó el canelo en la cara. ¡Qué más que...! ¡Ay, por favor, que no! Con esa niña tan honesta, el más preocupado es el lechero, ¿eh? Pero yo creo que ya dejamos esto. Sí, bueno, vamos a pasar a otras cosas, porque los corajes del Tuca y las celebraciones del Pío Ferreira no se comparan con lo que hizo este entrenador argentino de los estudiantes de La Plata allá en Argentina, Nelson Vivas. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Ahí le está reclamando al árbitro. Lo expulsa. Lo expulsa, obviamente. ¡Ándale! Vean cómo reacciona, pero muy bien. ¿Qué es el papel? Muy bien, ¿qué te gustó? No, está muy bien, que se enojen más de ir, ¿no? ¡Ah! Solo si están sagrosos. Mira, ¿qué trae en la espalda? Es de la yakuza japonesa este. Lo que quería era enseñar su tatuaje. Bueno, a él, ahora, en su defensa, a él le dijeron, a las regaderas, pues ya me quito la camisa y me voy. Está bien. Es como el Marta Higareda. ¿Cómo se llama? Higareda. 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 A la menor provocación. ¡Pum! Pero un aplauso para Marta, te lo agradecemos. Gracias, Marta. Es en Argentina, Mariana. ¿Qué copa es? Como 36, se cree. Yo no diría 36. Ah. Oye, trae más rayas que Maradona, ¿no? Encima no vieron la cabeza. Y me despedida, estáis así, mató un topo en hojaldra. Así le hice una vez yo y le saqué un susto. Al regresar, Alejandro Fernández, ¿cómo lo ven aquí? ¿Lo ven entero? Espérense a lo que tenemos al volver. Y en la sexo sección, amor sin barreras. Y un deporte extremo para todos ustedes. ¿En qué importa? El parkour, pero no este parkour. No, uno bueno. Parkour en serio. No se vayan. El sexo para dormir, bienvenidos. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Sexo el lunes! Se nos va a contar algo increíblemente excitante y lujurioso. ¿Es excitante y lujurioso? ¡Claro! No se lo pueden perder porque, fíjense, ¿ustedes son acaso de los que disfrutan sus triunfos y los restriegan en la cara de las personas? ¡Ay, Dios, sí! ¿De qué estás hablando? De los triunfos. ¿Qué pasa? ¡Obviamente! Fíjense, este bebé en Estados Unidos no tenía ni una hora de nacido cuando ya estaba celebrando su triunfo. Vamos a ver las imágenes. Este chamaquito, resulta que los papás usaron... Eso es un dispositivo intrauterino y se usa como método de anticoncepción. ¡Ah! La té de cobre. ¡En tu cara, mamá! ¡Por qué querés me traer al mundo! En una mano traía el diú y en el otro traía un alfiler. Y así, ¿eh? Y eso para reventar condones por si lo intentaban con doble método. ¡Toma! Y yo no sé si ustedes sabían, pero hay veces que los bebitos igual nacen y el diú lo tienen incrustado en la piel, es y tal vez eso se suene. No me digas. ¿Y esta Harry Potter? ¡Ah, lo traía acá! Oye, pero esa señora debió de haber a lo mejor utilizado el diú. Lo usó, lo usó. No, el diúle. Porque se divierte igual que el otro, pero no embaraza. ¡Claro! Y nada más le cambias las pil, bueno, no importa. ¡Oh! A lo mejor la señora se embarazó nada más por ingesta. ¿Cómo? ¿Eso se puede, eh? Mariana. No, no, es que tengo una prima que está muy preocupada. ¡Ah! Oye, ¿y cómo le voy a poner al niño? ¿La excepción? ¿El 1%? ¡Él me la pellizca! ¡El tragaldabas! ¡El espermaganador! Eso. Bueno, tomaron el diú y le hicieron... ¡Mira, todavía está bueno! ¡Esto todavía lo podemos usar! Yo no les voy a decir una cosa a los papás. Si no les hizo caso de no nacer, no esperen que recoja su cuarto. ¡Ah, que ni oye! Es más, y ese diú, que se lo guarden a él. Toma y luces con tu novia toda la vida. ¡Ew! Para que veas lo que se siente. Y los que se pongan a recoger, que sean ellos. ¡Exacto! ¡Ew! Gracias, Verónica, tu set. Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Todos sabemos que a Alejandro Fernández, el potrillo, le encantan los palenques con mariachis, ¿no? Y que además también le gusta cantar. Eso fue lo que fue hacer a Puebla. En donde, para sorpresa de todos... ¡Todos vamos a Puebla! ¡Todos vamos a Puebla! Pero cantó un nuevo sencillo en Puebla, ¿no? Sí, que se llama como... ¡Oaxaca! ¡Exacto! Sí, miren, miren qué bonito. Vean las imágenes, por favor. El público en el palenque, pues de pronto ya saben, ¿no? Al calor de unas copas. Le ofrecen un vasito. Él, pues se lo acepta, muy amable al público. ¡Y se lo empina! Y algo le supo raro. Yo creo que era tequila, pero le supo apoyo. ¡No! ¡Del público! ¡No! Pero miren, 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 miren. ¡Me empiezo a borrar! ¡Oaxaca! 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 ¡Oaxaca, no! Y mira. Mira, otra vez, otra vez. Ay, no es la primera vez que hace esa cara. ¡Ahora! ¡Qué asco! No sabemos si es que le dio asco lo que le dieron o es la botella esa que se empina antes de cada concierto. Bueno, dicen que se empuja una botella. Ajá, pero que antes se avienta dos para hacer algo. Dos caballitos chiquitos. Yo había visto que eso le dio asco, la verdad. Bueno, a lo mejor algo le cayó mal, digo, porque todos sabemos que a Alejandro, pues, le gusta comer vara. O sea, barato, barato, centajos, así. Y ahora ya descubrimos todos que Alejandro es intolerante a la lactosa. Yo más bien creo que esa fue su interpretación de la canción Volver, Volver, Volver. Ahora, qué curioso, a mí la verdad es que nunca me han dado ganas de vomitar a medio palenque. No, y a ella. A ella sí, pero a mí nunca, la verdad. Bueno, aunque cueste trabajo creerlo, y nos quita un poco la risa, Alejandro no estaba borracho. ¡Qué hombre! Aquí está la verdad de lo que sucedió. Esto fue lo que vio en ese momento, Alejandro. Pues sí. De mi lado no se sacó los ojos después de eso. Bueno, y ahora vámonos a otra cosa. Vamos a hablar del matrimonio. ¿Quiere usted saber la verdad de lo que sucede cuando alguien se casa? Pues una juez le dio un mensaje muy claro a una pareja en los Estados Unidos justo en el momento de su boda. Ponga mucha atención y medite antes de tomar ninguna decisión. Es un momento emotivo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ya sé lo que hizo! ¡Ay, es que ya me samentó el arroz, pero medio digerí! ¿Sabes lo que pasa? Que se los imaginó en la noche de bodas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! O sea, no hay nada que me dé más asco. ¿Qué? ¿Que ver a alguien vomitar? ¡No, las bodas! ¿Sabes qué? Mejor vámonos de aquí, ¿no? ¡Vamos al final! Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¡Mira, qué están hablando! ¡Qué padre es cuando estás con tus cuates y vas a hacer algo increíble! Y le dices, mira, grábame esto porque no te la vas a acabar. Vean esto. Este muchacho es muy hábil para algo que le dicen en el parkour, que es saltar por las calles como si fueras una acróbata. Y él lo hace de maravilla. Fíjense. No, no, jamás eso. ¡Desaparece! ¡Marazo! Hace parkour y desaparece. Sí, al parkour le dicen cuando te sacan todos los dientes. ¡Exacto! ¡Madre! ¡Mobre, Chavillo! Gracias, Tucent. No, hombre, gracias. Qué bonito final feliz con ustedes. Adiós, Verónica. Hasta mañana, raza. Bye. ¡Gracias!